Amigos de vida, nosotros hoy nos encontramos desde Pueblo de Patillas con nuestro amigo Ponchi. Gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Buenas tardes, casi ya buenas noches. Gracias a todos por haberse reunido aquí con nosotros hoy. ¿De qué trata esta actividad? Cuéntanos. Bueno, esta actividad se trata de reunir la familia, de compartir, de recordarnos como nosotros siempre hacíamos nuestras actividades, ya sea de cumpleaños, de cualquier motivo que hubiese para nosotros compartir y reunirnos. Y así pues nosotros estamos un rato aquí, compartimos, libre de estar nosotros fuera de peligro de la calle o algo. Estamos aquí compartiendo entre familias. Aquí, amigos, nosotros nos seguimos aquí desde Patillas con nuestro amigo y mi tío Efraín. Gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Cuéntanos, para ti, ¿qué representa esta actividad? Bueno, esta actividad nosotros continuamos haciéndola porque nuestros padres siempre querían que nos reuniéramos aquí en la casa para celebrar un cumpleaños, un bautismo, sea lo que sea. La mamá de nosotros siempre quería que lo celebramos aquí porque así nos reuníamos toda la familia y nos poníamos al tanto de lo que estaba sucediendo a cualquier familiar, ¿verdad? Y era siempre, ella acostumbraba a eso. Entonces, pues, nosotros hemos seguido haciendo esta tradición de venirle a compartir y esperamos continuar haciéndolo, compartiendo aquí en familia. Y esperamos que esta no sea la última, sino que en la medida que podamos volvamos a reunirnos aquí, bien sea para un cumpleaños de algún familiar, de un hermano. Esta vez, pues, lo estamos haciendo porque son como cinco o seis hermanos que cumplimos años en medio abril. Y por eso, a esta actividad de hoy, pues, nosotros la acostumbramos a decir los abrileños, la fiesta de los abrileños. Pues, que no es individual, cada uno no lo celebre por su, sino que aquí nos reunimos, los hermanos que cumplimos años y los que no cumplen años este mes, que no son abrileños, pues, nos reunimos aquí y compartimos. ¡Gracias! ¡Gracias!